Música Estoy aguardando la papá y eso es muy bueno para mí Si quiero retener mi brazo Se lo dejó que no voy a sufrir Ay, esto será los fracasos Y hoy voy a remediar las situaciones O sea que siempre han demasiado Y hoy voy a sufrir Y hoy voy a sufrir Y hoy voy a sufrir Ardintidad Guardando el coro Por las mujeres Como tú Como tú Como yo Como yo Que se pueden perder En el alcohol Y hoy voy a remediar las situaciones Y hoy voy a remediar las situaciones Y hoy voy a sufrir Demasiado Y hoy voy a sufrir Demasiado Y hoy voy a sufrir Y hoy voy a sufrir Y hoy voy a sufrir Para mujeres Como tú Hay hombres Como yo Son. Que se pueden perder Por las mujeres Como yo Que se pueden perder En el alcohol Y hoy voy a remediar las situaciones Por mujeres como tú, hay hombres como yo Por mujeres como tú, hay gallos como yo Por mujeres como tú, hay hombres como yo Que se pueden morir, morir y al Por mujeres como tú, hay hombres como yo Por mujeres como tú, hay hombres como yo Por mujeres como tú, hay hombres como yo Que se pueden morir, morir y al Por mujeres como tú, hay hombres como yo Como tú, hay hombres como yo Por mujeres 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 como tú, hay hombres como tú, hay hombres como yo Como tú y amor, hay hombres como yo, que se pueden marir por dignidad, ardiendo el corazón, y por mujeres como tú. Hay hombres como yo, que se pueden ver en el alcohol por una defección. De extremo a extremo, y dale pa' abajo. La estrella de verdad. Quiero anunciar ante la República la superpresentación de Tito Rojas, y decirle a todo el país que hay una producción nueva, y decirle a todo el país que esta noche, esa mega estrella que está ahí, en el Águila Internacional, San Vicente de Paúl número 20. Te quiero. Ay, gracias papi. Bendiciones, bienvenido a la República. Gracias por esta gran oportunidad, saludos al domingo a la República. Oye, esto se ve en mi casa, en Puerto del Rojo. Sí, mira, tú sabes lo que este país te quiere a ti. Tú no te lo imaginas. No. Tú no te lo imaginas. Tengo que venir más a menudo. Pero mucho más a menudo. Oye. Mira. Qué lindo. Háblame de la producción nueva. Gracias. Qué bueno que hay una producción nueva. Gracias, Michael. Necesitamos una persona que le seque la frente a esta estrella que nos distingue con su presencia. No quiero saber del Pachá. No, para no. Bueno. Tú tenés eso. Claro. Oh, pero tú eres loco, muchachos, el diablo. Como Toño. No, no, no. Esta noche, gracias por esta gran invitación. Hey, Leticia. Esta noche estamos en el Águila Internacional. Sí. Y las damas son gratis, papá. Sí. Los caballeros son gratis. Y vamos a estar ahí desde las 12. Mira. Y este mes es mi cumpleaños, así que vamos a celebrarlo esta noche en el Águila Internacional. Atención, que Tito Rojas está de cumpleaños. Vaya, que me lleven mi regalo. Sí, tu regalo. Oh, oh. Tu regalo. Miren, Tito está de cumpleaños en este mes. Ven, Leticia. Ajá. Y entonces vamos a celebrarlo esta noche en el Águila Internacional. Por favor, con cariño ahí. Con cariño ahí. Dale otro, Leticia, por favor. Otro, otro, otro. Otro. Leticia, dale otro. No. Corre, corre. ¡Ultimito! 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 Ya. Me pasé. Me pasé. Corre, corre. Jadura, Leticia. Oye, gracias. De verdad. Soy un admirador tuyo. Yo soy un animador. Y yo soy un admirador tuyo. Déjame decirte que cuando en los años... No, te vayas tan lejos. No. En los años 80, cuando yo comenzaba con mi energía... Igual que yo. Toda esa salsa de Puerto Rico la consumí yo. Toda esa salsa. Gracias. Excelente. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Me siento bien. Estamos de gira y estamos... O sea, llegamos ayer. Y estamos llegando desde Colombia. ¿Ah, tú estabas en Colombia? Estamos haciendo los 90 allá en Nueva York. Lo hicimos en Miami. Estamos llegando de Carolina del Norte. Estamos llegando desde Houston, Texas. Estamos llegando. Tremenda. Wow. Y no hemos parado porque tenemos una nueva producción titulada El Viajero. El Viajero. ¿Cuántos temas tiene? Ocho temas. Ocho temas. De Ramón Rodríguez. Son cuatro y compositores. Una estrella. Saludos a Ramón Rodríguez. ¿Dónde estás? Claro, claro que sí. Excelente. Saludos a todos los cantantes y mi gente de aquí de Santo Domingo. Ángelo en Long Island. Ángelo. Saludos para ti. Ahí está. Tú sabes bien. Me dicen que esto se ve en Puerto Rico, en la Isla del Encanto. Claro que sí. Claro que sí. Muy bien. Fíjate. Tú te ves... Digo, yo... Digo, yo tengo... Que me vas, que me veo, que... Yo tengo mi pila. Igual que yo. Por eso te digo. Tenemos la pilita. No, no, no. Señor... Déjame disfrutar Tito Rojo. Pues espera, claro. Tranquilo. Oh, oh. Pues mira. Respeta. No, tranquilo. Una nueva producción titulada El Viajero, que va a estar pronto en la calle. Ocho temas, ocho temas. Ocho temas. Y estamos contentos de estar visitando a la República Dominicana, que nos hemos tenido... Tú tenías par de... Muchas oportunidades de visitar el exterior y los poblados. Así es. Y bueno, esta noche estamos en el Águila. Esperamos que ustedes... Esta noche en el Águila Internacional. Es correcto. Ya. Vamos a gratis, caballero, gratis. Así es. Link, ¿qué tú vas a hacer ahora? Bueno, maestro. Maestro, ¿qué vamos a hacer ahora? Siempre seré. Siempre seré. El exenso realmente. Dale ahí, dale ahí, dale ahí. Toma, dale otra vez. Toma, dale otra vez. Toma, dale otra vez. Toma, otra vez. Toma, otra vez. En vivo. Gracias. En el número uno. Tito. Tito, bruja. Tito, bruja. Tito, bruja. La que no es el último encuentro Pero bien con tu pelo Como lluvia que dejas caer Si soy perejil en los momentos Que deseo volverte a tener Y me siento moviendo en tus brazos Al mirarte a mi andalar a todos Y me voy a ganar en tu cuerpo Y me voy en el mar de tu amor Siempre seré Te calmo y te deseo Vivo en el mar Pero nunca llegaré a imaginar Vivo en el mar de tu amor Siempre seré La ternura que despido te dio La tinta que era mala ilusión Y se vuelve al final que ella no moró Como el aire que toca a tu piel Como lluvia que dejas caer Siempre seré Así soy para ti en los momentos Siempre seré Que deseo volverte a tener Y me siento moviendo en tus brazos Al mirarte a mi andalar a todos Y me voy a ganar en tu cuerpo Y me hago en el mar de tu amor Siempre seré El día que me ha ganar en tus deseos Y me voy a ganar en el mar de tu amor Siempre seré Mira y ella que me ayudeceo, llama, ese soy él Siempre Toma la lluvia, me moja tu pelón Siempre seré Pero que siempre, siempre, seré tu bonzón Siempre Y cuando yo lucho, si no estás conmigo, yo me desruelo Siempre seré Soy la profunda de tu alma, tu corazón Siempre Es que te quiere, es que te mima Yo me ayudeceo, soy yo El gallo Siempre seré Te quiero mucho Y tú ya sabes Siempre Yo soy el gallo Yo soy el gallo Yo soy el gallo Vamos aquí, caballeros De extremo A extremo Oche Agüe Agüe Siempre Siempre No estás aquí Siempre Yo estoy aquí Siempre 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 Hasta la mujer Siempre Me quiero mucho Siempre Y tú lo sabes Siempre Yo soy el gallo Siempre Siempre Yo soy el gallo Siempre Siempre Entre Siempre 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 deck Fe Siempre Se 確 sü Siempre Siempre Gracias por ver el video.